Yo soy Rosales, a.k.a. Vengo a darte por el culo, sí, mira, sé que a esto iba así Nada crece si no pones el empeño que mereces, nada será igual si no pones la pasión te duele De que trece se atrofío con el micrófono, se empuña por el mango, oye, no cantes por el trasero Yo soy de acero como Cap Capo, soy harto, estoy del b-boy, con por hoy es inconsecuente El miedo es latente cuando Rosales sube, y cuando me observan en la calle no se me maturren Me informan en el verso, mi orador de mil ciudades, colaborador de vuelos, trae como en mal sonido Es el latido acelerándose por todo el tiempo, haciendo aquel placer, mi lengua es más buscada Perseverancia, sinónimo de una gran canción, yo escribo desde octubre, uno, nueve, ocho, dos Yo voy de pleno, ansiado por dentro, yo no soy rapero, solo soy el burro, fundador de todo tu miedo Me apesta el movimiento cuando levantan las manos Yo apoyo internamente, pues ya sabes de que hablo Ponle pasión, vamos, dedícale el tiempo El antagonista no comparte lo que ven tus ojos, na Me apesta el movimiento cuando levantan las manos Yo apoyo internamente, pues ya sabes de que hablo Ponle pasión, vamos, dedícale el tiempo El antagonista no comparte lo que ven tus ojos, na Los locos buscadores, comanse toda esta mierda El sociosidad mezclada con la veneridad No va conmigo, son pa' comido, bésame el ombligo Tráeme el abrigo con la piel de aquel felino Divino ritmo que traspasa a toda generación En la terratra vienen a buscar mi nueva canción Es mi ambición hacerle el amor al mundo entero A los raperos con el verso y de mujeres Soy el soy yo más placentero Dos de cada tres, me han dicho que yo vuelva luego a hacerlo sin parámetros Tan solo ábrelo, tan solo mamalo Tan solo recímelo que tu novio no te ha dado Golpeo nugas con la furia, nada me sorprende Yo soy el amigo de Ronaldinho en este césped Pedófilo en el rap, publica el tropo real en prosa milica Por un libro para tu funeral Me apesta el movimiento cuando levanto las manos Yo apoyo internamente pues ya sabes de que hablo Por un vacío vamos dedicarle el tiempo El antagonista no comparte lo que ve en tus ojos Me apesta el movimiento cuando levanto las manos Yo apoyo internamente pues ya sabes de que hablo Por un vacío vamos dedicarle el tiempo El antagonista no comparte lo que ve en tus ojos Esos travesos se enteran de mi Y mi cámara realiza con la nuca la han respirao